En la vida, ya vores Que nunca pueden olvidarse Inborrables momentos que siempre guarda el corazón Pero aquello que un día nos hizo temblar de alegría Es mentira que hoy pueda olvidarse Por un nuevo amor He besado otras bocas buscando Nuevas ansiedades Y otros brazos extraños me estrechan Llenos de moción Pero solo consigue nacerme Recordar los tuyos Que inolvidablemente Vivirán en ti Música Porque solo consiguen hacerme Recordar los tuyos Que inolvidablemente Vivirán en mí Vivirán en mí Vivirán en mí Música 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 Música